Muy buenos instantes estén pasando todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Videos hechos con puritito amor del bueno. Así que hoy estamos a punto de empezar un tema muy padre y muy interesante. Así que no le demos más vueltas al asunto. Aviéntenos el tema de hoy, señor productor. Y sí, señores y señoras, todos ustedes me han preguntado, Moni, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo puedo proteger a mi marido? ¿Cómo puedo proteger a mis hijos? Bueno, a ver, que quede muy claro el tema de la protección. El protegerse no quiere decir que estemos todo el tiempo como indefensos a todos los peligros habidos y por ahí. Cuando hablamos de protegernos, estamos hablando de que de lo primero que nos tenemos que proteger es de nosotros mismos. O sea, nuestra mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Entonces, lo primero que vamos a proteger es de nuestros pensamientos negativos, de nuestras emociones negativas. Y luego de los pensamientos negativos y emociones negativas de mis seres queridos, porque son los que más me importan, los que más a más les voy a hacer caso. Amistades y después de los que están más ajenos a mí. Y de las noticias, etcétera, etcétera. ¿No? Para que no me afecten de forma negativa. Porque entre más pienso de forma negativa en algún tema, más me va a afectar. Entonces, cuando hay problemas en la oficina, en el trabajo, cuando hay lucha de poderes, cuando hay envidias, y yo estoy, ya hable, ya hable, ya hable del tema, y estoy pensando en eso todo el tiempo, le estoy dando todo el poder para que me afecte cada vez más y más y más y más. Se vale desahogarme, o sea, se vale llegar y decirle a mis amigas, hoy me urge que nos veamos echar al café, me tengo que desahogar. Se vale. Porque cuando yo me desahogo, me escucho y entonces puedo rectificar. Eso se vale. Pero no estar clavados en el tema. Entonces, no me voy a salir más del tema y voy de regreso al punto. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, es bien importante traer pulseritas del lado izquierdo. No es que la pulsera sea mágica, cómica, musical y tenga un poder extraordinario. No. Acuérdense que los que tienen el poder son ustedes. Nosotros tenemos dones hermosísimos y muy poderosos. Todos de cajón tenemos el don de manifestación, el don de creación. Y tenemos el libre albedrío y el razonamiento. Con eso estamos más que equipados. Entonces, la pulsera lo único que va a hacer es recordarme que yo establezco una protección en todo lo que recibo. Entonces, las pulseras negras neutralizan las energías. O sea, si vienen negativas, positivas, las neutralizan. Las pulseras rojas nos van a empoderar. Entonces, no nos van a permitir ser afectados por cosas negativas. Nos van a empoderar otra vez para que podamos decidir y usar nuestro libre albedrío. A ver, ¿esto me sirve o no? ¿Me suma o me resta? No me resta, entonces no lo tomo. ¿Me suma? Ah, ok, entonces bienvenido. Las pulseras verdes, que son las de este año, el 2019, son las pulseras que nos ayudan a sanar, a solucionar, para poder alcanzar la plenitud, el éxito y la riqueza material. Y el próximo año vienen las azules, pero ya les explicaré en su momento, para finales de año, por qué azules y qué se puede trabajar. Yo voy teniendo las de todos los años. Estas no se deben de quitar hasta que se caigan solas. Obviamente, pues, si entras a una cirugía y te las tienes que quitar, no pasa nada, no quedas desprotegido, porque estas son protecciones que tú autorizaste, que tú elegiste, y solamente te las recuerdan. Pero aunque no las traigas, por alguna razón, siguen ahí. Y para una cirugía, para un viaje, lo que tú necesites está bien. Una boda, que hay money, es que no queda con el vestido, está bien. Pero que a ti no se te olvide que estás protegido, que estás armado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero si las traes todo el tiempo, te estás acordando y es como un elemento. Y a veces las pulseras traen elementos bien padres, como los ojitos, la manita de Fátima o el Shalom, o algunas imágenes como Sabenito o la estrella de David, o lo que ustedes quieran. Los ojitos, pues, van a hablar de cuando me importa demasiado lo que digan los demás, lo que opinen los demás, y el famosísimo mal de ojo, que es nada más y nada menos, cuando yo permito esa energía de esas personas, de cómo me ven o lo que yo interpreto de cómo me ven. Entonces, nos ayuda a quitarnos de eso, nos ayuda a exorcizar, es decir, a quitar fuerza y poder a cualquier pensamiento de energía o emoción negativa, ¿no? Entonces, lo que traigan o ciertas piedritas. Oye, Moni, y la pulsera tiene que ser de tela o de piedritas, como tú quieras. Incluso si, ay, que andas gastado de lana, por lo que sea, puede ser hilito, tal cual tú la puedes hacer, tú la puedes tejer. Pero si la tienes de piedritas, pues, también las piedritas, las piedritas tienen como propiedades bien padres, como el cuarzo, la ametista, la esmeralda, etcétera, el ámbar. Entonces, claro que puede ir con piedritas, por supuesto. Y eso te va a ayudar a magnetizarte con esos dones, con esos poderes, para que no te afecte nada, que tú no quieras que te afecte. Entonces, acuérdense que el lado izquierdo siempre va a ser el recibir. Por eso van las protecciones del lado izquierdo. Oye, Moni, ¿me la puedo poner en el tobillo izquierdo, en el pie? Sí. Si es cómodo para ti y te gusta y te va a sentir bien, adelante. ¿Ok? Entonces, no pasa nada. Bueno, sucede que cuando traes tu pulserita, de repente, este, se puede reventar. Y mucha gente se asusta, ¿no? Así como en telenovelas y de, ¡Ah, se me rompió! Algo malo. No. Cuando las pulseras se rompen, o se les cae una piedrita, un ojito o un lo que sea, te está indicando la pulsera. Oye, te estás dejando afectada, por eso te estoy avisando. Me estoy llevando esto negativo que no te sirve. Porque la orden que tú diste es, no sea afectada por nada, que no me sume. Entonces, la pulsera te va a proteger y te lo va a poner como evidencia. Hay algo que te puede estar afectando o puedes permitir que te afecte. O aguas con lo que estás compartiendo. Porque a lo mejor a todo el mundo le estás compartiendo todas las bendiciones que tienes y no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia para celebrar las bendiciones contigo, sino para sentirse mal, porque a ti sí y a esa persona no. Entonces, la pulsera siempre te va a decir que tú estás como dando demasiada información a gente que todavía no está lista o que tú solita, o tú solito te estás dejando afectar por algo. Entonces, no hay nada que preocuparse. No hay nada, nada que preocuparse. Si se cae la pulsera, gracias, y la sustituyes por otra y se acabó. ¿Ok? Otra manera de protegernos son las velas porque las velas son luz. Entonces, donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces, la luz son pensamientos positivos, pensamientos claros, no optimistas, ¿no? Porque ser optimista, aunque esté todo oscuro, yo digo que está bonito. No. O sea, el ser positivo es estar consciente de las cosas como están y qué puedo sacar de bueno a esta situación, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, la vela nos va a ayudar a mantener esa luz, a que no pueda haber oscuridad y se puede emprender para todo tipo de cosas, pero en esta ocasión estamos hablando de protección. Entonces, la puedo dedicar para quien yo quiera con el único sentido y con la única intención de protegerme o proteger a otra persona. Nada más, ¿no? Si yo hago esta vela para que ya deje a la novia porque no le conviene, eso sí no puedo porque estoy jugando con el libre albedrío de las personas. Pero sí puedo hacer una velita para su evolución, su crecimiento y que cumplan su misión de una forma positiva, armoniosa y bonita. Pero ese es otro cuento. Pero para protección, tú puedes hacer una vela para tu hogar, para proteger tu hogar, tu familia, para protegerte a ti, para que en el trabajo y solo te dejes afectar por las cosas positivas, etc. ¿Sí? Entonces, si sientes que una persona te está afectando demasiado, tú con esa vela quitas ese poder de que te afecte de forma negativa y solo otorgas que te afecte de forma positiva y te vuelves a empoderar y te vuelves a proteger. Otra manera para protección muy bonita es los aromas, las esencias, las flores, las plantas, siempre son medicinales, siempre nos van a ayudar. Entonces, cualquier aroma que a ti te guste, los cítricos son excelentes para subir nuestro ánimo y todas las plantitas que tienen aromas fuertes nos van a ayudar siempre a limpiar. incluso puedes hacer agüita con colonia Sanborns y la puedes rociar en tu casa y intencionar ese tema de protección y seguridad. Entonces, hay muchos, muchos, muchos más rituales, pero en próximos videos les daré rituales para proteger el negocio, rituales para proteger el hogar, rituales para proteger a la familia, rituales para proteger la salud, pero más adelantito. Por el momento, es bien importante que sepan que ustedes tienen el poder solamente aquí y aquí y en su chakra el plexo solar para protegerse de energías y pensamientos y emociones negativas. Y mientras ustedes estén enfocados en que solamente aceptan las cosas que les sumen, así será hoy y siempre. Y yo los bendigo con todo mi corazón y agradezco todos los likes, todos los comentarios que nos han dado agradezco mucho que estén compartiendo porque estos videos de verdad tienen toda la intención de ayudar, de sumarles, de darles paz y están hechos con mucho amor. Yo quiero agradecer hoy al señor productor Don Greg Foso y a New Soul Production por hacer posible una vez más una transmisión de Moni Angelitos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!